Música Bueno, hola a todos y bienvenidos al informativo semanal, semana 25 Y bueno, empezamos con unas cuantas sorpresillas por así decirlo Bueno, ante todo decir que la calidad del audio no es buena, no es la mejor Puesto que no estoy con el ordenador de siempre, como ya he dicho hace poco El sábado volveré a Burgos, donde tengo el ordenador bueno, donde tengo el ordenador donde grabo la voz Y ahí podré, bueno, grabar la voz como siempre, grabarla bien Aquí no se escucha muy bien, pero bueno, se entiende lo que digo, por lo menos No molesta tampoco escucharme Y bueno, ¿por qué unas cuantas sorpresas? Unas cuantas sorpresas, la primera es algo que le van a regalar a Sara Para el canal Espero que sepáis apreciar que esto se hace para el canal Y todo para el canal, bueno, ya veréis esa sorpresa Lo que es, que va a ayudar a que crezca el canal en parte A que me ayude a mí también a poder hacer bien los vídeos Y a todo, bueno, ya la desvelaré más adelante Y bueno, otra de las sorpresas es que volverá a sección retro Puesto que puedo coger mis Playstation 2 y mis juegos de Playstation 2 Y llevármelos a Burgos y coger los juegos Y enseñaros más juegos de Playstation 2 y retros Y bueno, así ampliar un poco más el canal y las secciones Que, bueno, estaban un poco olvidadas, no estaban olvidadas Estaban en mi mente, lo único que eso Estaban, estaba el apellido lejos Y ya la tengo conmigo, ya me la voy a llevar Igual que muchísimos juegos que tengo aquí de Playstation 3 Y bueno, esperemos que pueda ayudar en algo al canal A ver, semana 25 Los gameplays que estaréis viendo son del Call of Duty Black Ops Son gameplays muy, muy antiguos Los tenía José M. guardados Se los pedí para hacer el informativo Porque aquí no tengo ninguna consola para grabar ni nada Así que bueno, son gameplays viejos Igual la calidad del vídeo no es la mejor Puesto que es su capturadora Aquí estáis acostumbrados a ver la capturadora HD La Howpatch La HD PVR Y bueno, es calidad bastante buena No es mala, para nada, vamos Es buena O sea, no os quejéis porque es buena, eh Y bueno, empezamos con los informativos Semana 25, como ya he dicho Playstation Vita El Playstation Vita saldrá el 17 de diciembre Y bueno, se han desvelado bastantes cosas Como por ejemplo, que la batería durará entre 3 y 5 horas Y bueno, y podremos comprar una batería externa Para que dure más Yo creo que entre 3 y 5 horas para una portátil está bastante bien Dependiendo de lo que hagamos gastará más o menos horas Si estamos jugando un juego muy potente Como por ejemplo Uncharted Se gastará antes, o sea, durará 3 horas Si estamos haciendo otras cosas, durará 5 Bueno, yo creo que los juegos que salen para la consola de salida Son bastante buenos Yo creo que va a tener un tirón bastante amplio Encima el 17 de diciembre Casi navidades Yo creo que va a triunfar Y si no triunfa, pues mira Una verdadera lástima Las portátiles se ven ensombrecidas cada día más Por los móviles de esta generación Que son de alta potencia y tienen de todo Y bueno, siguiente noticia Death or Alive 5 saldrá en 2012 para Xbox y PS3 Bueno, ya sabéis, el clásico Death or Alive Bueno, pretende innovar y lo ha conseguido En su último trailer he podido apreciar Y bueno, si lo habéis visto otros también La evolución de escenarios Todo tiene que ver en el escenario Por ejemplo, si empujamos a nuestro oponente A algo que explote, él se hace daño Los movimientos están en continuo movimiento Que vamos, que los decorados no sean decorados Que se pueden utilizar para algo Eso es lo que pretende innovar Death or Alive 5 Y los juegos de lucha a partir de ahora Yo creo que van a seguir esta ruta Porque no hay nada más que innovar en un juego de lucha Excepto modos nuevos y este tipo de cosas Y yo creo que los escenarios son el siguiente paso de evolución Yo creo que es muy importante que Si tiras a alguien contra una red eléctrica Se electrocute Y así, bueno Todo sea más divertido y más No esté todo tan controlado como Por ejemplo, un Tekken, un Street Fighter En el que, bueno En el que solo te defiendas y tal Bueno, que tengas peligro de algo aleatorio Y bueno, siguiente noticia La Call of Duty XP fue la segunda más vista en Livestream Lo único que le superó fue la boda real británica Que tuvo más visitas Y para que os hagáis una idea de lo que mueve Call of Duty La Call of Duty XP fue visto en Livestream Más que un discurso de Barack Obama Esto ya es un dato bastante importante Call of Duty Y aquí está visto y claro y comprobado Siguiente noticia Counter Strike Global Offensive Será descargable en el bazar de Xbox Y en las torres del Precision Network De PS3 Y bueno, por si alguien no lo sabía Solo saldrá descargable Lo que acabo de decir Solo saldrá descargable Y bueno, no sé cuánto costará Costará poquito Y bueno, se decía que iba a enfrentar A jugadores de PC, Xbox y PS3 Y bueno, al final se ha quedado En que solo enfrentará A jugadores de PC y PS3 O sea, podremos jugar online Contra jugadores de PC Contra PS3 Y Xbox No, no se suma al carro De jugar contra PC y PS3 No sé por qué No sé los motivos Si alguien lo sabe Que los ponga Pero bueno En principio iban a ser Las tres plataformas Pero bueno Al final solo serán Entre PC y PS3 Y bueno, confirmado Final Fantasy X HD Para PS3 Y PS Vita Uno de los clásicos de PS2 Vuelve remasterizado en HD Para PS3 y PS Vita Estamos acostumbrados a ver Que las remasterizaciones De PS2 Llegan a Xbox 360 Pero esta vez no es así No sé los motivos La verdad es que se pierden Un gran juego Ya han sido confirmados Todos los Metal Dears Y toda la saga Devil May Cry Para Xbox 360 Bueno, es una lástima Que se pierdan Que se pierdan este título Bueno, yo recomiendo A todas las personas Que tengan una Xbox 360 Que todos los juegos Que salgan de PS2 Remasterizados A la nueva generación Se los compren Si no los han jugado Porque la verdad Se van a llevar Se van a llevar Unas gran sorpresas Porque son juegos Totalmente excelentes Yo creo que Que PS2 Fue una de las consolas Que más alegría Me ha llegado a dar En sus títulos Son títulos muy buenos Sobre todo En los últimos Que se fueron sacando En los últimos dos años Fueron espectaculares Bueno Estudian meter como DLC Los anteriores Soul Calibur En Soul Calibur 5 Estudian O meterlos en DLC Todos los Call of Duty Uy, todos los Call of Duty Todos los Soul Caliburs Anteriores en Soul Calibur 5 O Meterlos en la Story Y en el Bazar Aunque yo opino Que seguramente sea En Soul Calibur 5 Como DLC Que lo saquen O ya venga metido Sin DLC Ni nada Que ya Vengan metidos No se como lo harán Yo recuerdo que Tekken 5 Venía con Tekken 1 Tekken 2 Y Tekken 3 En el mismo CD Que Tekken 5 Para Playstation 2 Bueno No se si harán lo mismo Con Soul Calibur 5 En PS3 Y en Xbox 360 No se No se que harán Bueno Pasamos a la siguiente noticia Resurrección Llega el 22 de Septiembre A Playstation 3 Y PC Bueno Ya por fin tenemos El pack de mapas De Black Ops Resurrección El 22 de Septiembre Cita esperada para muchos En Playstation 3 Y PC Y bueno Pasamos A la siguiente noticia Ea devolverá el dinero A los que no estén satisfechos Con Tiger Boots 12 Parece ser que Bueno Que Que en PC Es técnicamente inferior Y es algo que no se puede permitir Puesto que el PC Tiene mayores características Que una consola Y bueno Han sido engañados Han visto trailers en consolas Tal cual Y luego han visto que en PC Nada de nada Han visto que no eran lo que prometían Y bueno Por una vez Bueno por una vez No ya son varias veces Que ocurre algo parecido Bueno Ea devolverá el dinero A los que no estén satisfechos Podrán devolver tu copia del juego Y bueno Recuperar tu dinero Siguiente noticia Mass Effect 3 Tendrá 40.000 líneas de diálogo Es algo espectacular Algo bastante grande Aunque Quiero recordar Un dato Bastante escabafriante Es lo que es Mass Effect 3 Que es un juego de diálogo Continuo Es un juego De tomar decisiones En el diálogo Es Bueno No es que gire en torno al diálogo Pero es muy importante Pues bueno Model Warfare 3 Tendrá 41.000 líneas de diálogo Es algo que Me choca bastante Yo no sé Como un juego Como Carlos Tutti Puede tener tantas líneas de diálogo Casi Casi Bueno Tiene más que Mass Effect 3 Es algo que no sabía Y bueno Que enterarse no está de más Y bueno Mass Effect 3 Fecha Y cita Inespero Que no os podéis perder Es que me atraganto Me atraganto Me pongo nervioso Estoy a todo Estoy leyendo todo Estoy Mirando mensajes de todo el mundo Y me Me pongo nervioso Voy a dejar de hacer unas cuantas cosas Y bueno Voy a concentrarme más en esto Pues bueno Mass Effect 3 Una cita que no os podéis perder Un juegazo Yo No he terminado Todavía el Mass Effect 2 Pero lo que he jugado Me ha dejado buen sabor De boca Es un juego de la verdad De 10 De los juegos que más se acercan Al 10 absoluto Junto con Junto con Uncharted Para mí Son de los juegos que más se acercan Al 10 La verdad Y bueno La demo de FIFA 12 Ya está disponible Hace unos días Y bueno Y una demo de Pro También mejorada Mejorada Respecto a la anterior demo Creo que mejora Unas cuantas cosas Y bueno Como no soy muy dado al fútbol Como no les ha compartido A las demos De FIFA y Pro Como siempre Desde aquí Siempre pido a la gente Que colabore Y ponga en un comentario Que le ha parecido FIFA 12 Y que le ha parecido Pro El Pro de este año El Pro 12 Y bueno Que pongan Quien creen Que va mejor Que características Mejoran respecto A los anteriores Ya que yo no tengo ni idea Yo juego a eso Y no tengo ni idea De 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 Como hago las cosas La verdad Es que no soy muy dado Al fútbol Al 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 Soy tanto Al Partido De Fútbol Pero no Jugar a juegos De fútbol Ni Casi De Deportes Tampoco Aunque lo tengo En un texto Si que he de reconocer Que me gustan bastante Pero bueno Nunca me he puesto A intentar Aprender Si que es verdad Que al Pro 6 Si que jugué En Playstation 2 Y Guau Me encantó Fue una verdadera pasada Pero bueno Veo que Desde ese año Veo que la gente dice Que ya no ha vuelto a ser lo mismo Y bueno Me lo creo FIFA 12 Y bueno FIFA en general Está Está creciendo Y Se está convirtiendo En algo muy grande Muy seguido Por mucha gente Y bueno Poner en que se diferencian Cada uno Y como creéis Este año Que van las cosas Ya que ya han salido Las top demos Y bueno Pasamos a la siguiente noticia Una noticia Bastante Buena 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 Anunciado Red Dead Redemption Edición Game of the Year O juego del año Eh Que trae esta edición Yo tengo mi Red Dead Redemption Que trae esta edición Bueno Estad atentos Abre bien las orejas Eh Porque yo creo que es compra Si o si Quien no tenga los DLCs Es compra si o si Bueno El juego viene El juego original Junto a un nuevo modo De un jugador No se sabe cual es Eh Contenidos Los contenidos descargables Tanto para un jugador Como multijugador De un Death Nightmare Eh El pack de leyendas De asesinos El pack de mentilosos Intraposos El pack de trajes De caza y comercio El pack de misiones cooperativas De Outland To the End Todo el contenido adicional De las promociones De reserva Los desafíos De Solomon Folly Disponibles por primera vez En Xbox 360 Ya sabemos que esto estaba Solo en PS3 Los desafíos de Solomon Folly También estarán para Xbox 360 Bueno Nuestra edición Game of the Year Y el pack de mitos y renegados Saldrá a la venta El 14 de octubre Supongo que serán Unos 60 o 70 euros No será más Quien de verdad De verdad Quien no haya probado Este juego O no lo haya comprado Corre a la tienda El 14 de octubre Porque es un juego Y una cita Que no te puedes perder Es verdaderamente Un juegazo Sin exagerarte Para mi Uno de los mejores Y quizás Se ha estado olvidando Un poco En 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 la gente Bueno Sacan este Sacan edición Edición del año Con unas cosas Que no te puedes perder Vamos Yo la verdad Lo compraría Pero bueno Estoy esperando Otros títulos Y no creo que me llegue La pasta para Para tanto Y bueno Pasamos a la penúltima noticia El modo Pandora De Street Fighter X Tekken Desvelado Bueno Podremos sacrificar A nuestro personaje Para darle más fuerza Al otro Tekken X Street Fighter Bueno Street Fighter X Tekken El crossover Ya sabéis De los jugadores De Street Fighter Contra los jugadores De Tekken Bueno Los personajes No los jugadores Bueno Yo creo que ya conocéis Ya el juego Son luchas Dos versus dos Y bueno En este modo En el modo Pandora No es que sea un modo de juego Es una especie de De yo que sé De último recurso Para sacrificar A nuestro personaje Que a lo mejor Tiene poca vida Y darle Super fuerza Al otro que queda Y patearle el culo Al contrario Y bueno Sacar así un poco De De ventaja Y De Un poquito de ventaja Y de estrategia nueva Al título Yo creo que es uno De los títulos Que Para mí Están Cerca de De ser uno De los Juegos de lucha Del año Ya sabemos Capcom Como hace las cosas Este año Se está saliendo En los juegos de lucha Para mí Para mí Lo está haciendo De Puta madre Diciéndolo así Claro Y mal Aunque sí que es verdad Que están Aprovechándose Un poco De la pasta De la gente A veces Sacando Tanto DLC De trajecitos Y Mierdas La verdad Que ya deberían ir Junto con el título Porque no sé Es que un traje Debería venir Con el título No sé Aunque bueno Cada uno es Está dispuesto A hacerse dinero Pero como le parezca Yo no soy quien Para decir nada Y bueno Pasamos a la última noticia Que más que una noticia Es para que miréis En la descripción Toda la banda sonora De FIFA 12 Estará en la descripción Todas y absolutamente Todas las canciones Están en la descripción Podéis ir Y ver Cada una de las canciones A ver si se interesan O no se interesan Y bueno Toda la banda sonora Desvelada de FIFA 12 En la descripción Mirar Y si os gusta Pues puedo Decirlo A ver que os parece También la banda sonora No me he puesto a escucharla tampoco Y bueno Nada más Hasta aquí el informativo De esta semana Y hasta la próxima